Buenos días, tardes, noches. Ay Dios mío, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Esta es mi voz. No sé por qué rayos están haciendo esto, pero tengo que decirles que esto es lo único que van a saber de cómo soy en realidad. Mi voz. No tengo planeado subir un video haciendo, no, mostrando mi cara. Lo más cerca que podrían estar de saber cómo soy es si van a una convención en la que esté haciendo cosplay. Y aún no hacen las convenciones, uso bastante maquillaje, así que tampoco tanto. Espero por favor que nadie me vaya a pedir que enseñe mi cara porque en serio no lo voy a hacer. Voy a enseñar mi cara cuando mi se suba videos seguidos.